Sí, ha habido creo que tres ediciones en las que hemos estado dentro del ciclo de deportistas viajeros y este año pues los compañeros de cultura decidieron también que si podíamos aportar nuestro granito de arena dentro del ciclo de deportistas viajeros y bueno, nosotros pues encantados. ¿Cuántos años han cumplido este año con el Camino a Santiago? Esta fue la novena edición. Novena edición, ¿eligieron qué camino exactamente? Habíamos elegido el Camino Portugués pero la variante espiritual. Este camino, el portugués lo hicimos en el primer año, en 2010, pero lo hicimos en su variante interior, digamos. Y este año hemos cogido la variante de la costa, la variante espiritual. Bien, pero de cara al ciclo, ¿cómo presentan la actividad? Porque el objetivo fundamental de dicho ciclo es animar a la gente, ¿no? Que combine tanto lo que sería el viajar por el mundo con la actividad en naturaleza y actividad deportiva, ¿no? Sí, eso es un poco lo que se busca, ¿no? Pues combinar estas tres cosas que tú acabas de comentar y un poco que la gente vea cómo es realmente un Camino de Santiago, qué es lo que puede ver, cuáles son las sensaciones que se pueden llevar y un poco eso, animar a todo el mundo a que en algún momento de su vida haga este camino y vea las posibilidades que hay, que la verdad que es bastante interesante. ¿Cuentan con material gráfico para presentarlo hoy? Sí, vamos a hacer un vídeo con fotografías, vamos a hacer un vídeo elaborado por nuestra compañera María Pérez, de la Consejería de Medio Ambiente, y Mario Marrero, de la Vinca, Ecologistas en Acción. Y entonces, pues, ahí iremos, pues, un poco mostrando cómo fue el viaje de este año. ¿Con todo este año, con cuántos participantes, Pedro? Fuimos en total 33 personas, que por motivos de seguridad teníamos apuntadas unas 50, pero claro, por motivos de seguridad solamente podemos llevar 30 personas, 30 personas y 3 monitores. ¿Cada viaje es distinto o cómo fue este año? ¿Cómo lo valoras o calificas? Cada viaje es diferente. Este año lo que contamos fue con el factor climatológico, que fue bastante, porque fue uno de los años, si no, el más caluroso. Yo creo que de los más calurosos, pasamos algunas etapas, pues, por encima de 35 grados, y hacía calor bastante sofocante. Pero, claro, como íbamos, fue bueno que fuéramos por la costa, ¿no? Eso, un poco el aire del mar, pues, refrescaba un poco y hacía que la gente, pues, estuviera más animada. ¿Y qué características paisajísticas medioambientales tenía este camino, Pedro? Bueno, este camino, la verdad, que no tuvo desperdicio. Las primeras etapas discurrían por unas sendas preciosas, pegadas a la costa, increíbles. Y luego tuvimos la posibilidad también de hacer una pequeña incursión en las rías, en las rías gallegas, nos explicaron todo el tema del marisco, increíble. Y la verdad que unas panorámicas muy, muy, muy bonitas. Gracias. 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 Gracias.